¡Muy buenas! ¿Qué tal? Soy Cachavito. Vamos a seguir con nuestra historia que tenemos iniciada en Wartels. Vamos con otro vídeo más. Recuerdo, vamos a hacer un poquito de remember de qué va esto y qué es Wartels. Wartels es un juego de mundo abierto para un solo jugador basado en una época medieval donde liberaremos batallas y viviremos la vida de un grupo de mercenarios o parecido a un mercenario. Bueno, decidiremos si somos mercenarios en el fondo porque de momento no somos mercenarios. O sea, me he hecho un poco un lío. Pero bueno, viviremos la vida de un grupo de personas que han tenido una vida difícil y se han unido para intentar sobrevivir en este despiadado mundo medieval. Antes que empiece todo el juego y tal, daros las gracias a todos los que estáis viendo los vídeos, los que estáis comentando y los que estáis participando activamente, sobre todo. Aquellos que dais al botón de seguir, aquellos que dais me gusta y a los que no me dais me gusta, pues mira. Pues lo siento, no sé hacer lo mejor. Vamos a continuar con nuestra historia. Haremos una pequeña presentación, como siempre, de nuestro equipo integrante y luego ya directamente pasaremos a lo que es el juego en sí. Así que vamos a hacer esa pequeñita presentación del grupo. Voy a quitar el logo de mi canal para que podamos ver bien todo lo que aquí se cuece. Bien, esto es la pantalla del juego, ya directamente. Esto es el mapa del juego, ¿vale? Veis que va todo en directo, menos los combates que son por turnos, ¿vale? Entonces, os presento al equipo. Esto es el equipo de compañeros, ¿vale? Son los habitantes del monte, son siete ahora mismo y esta se fue y volvió. Se fue y volvió. Vale, tenemos a Parminol, que es un degollador, un asesino en muchos juegos, en otros. Tenemos a Godran, que es escudero. Lordhat, que es capitán del equipo y centinela. Hacker, que es un degollador. Tenemos a Danram, que es el maestro spadachín del equipo. Y luego tenemos a Zeul, que es arquero, ¿vale? En el último vídeo os pedí si me queríais ayudar a escoger un teniente del equipo. No ha funcionado muy bien la petición. No sé si porque no habéis llegado en ese punto del vídeo o porque nadie quiere participar, que eso me parecería muy feo por vuestra parte. Pero voy a decirlo yo. Y voy a decidir que el teniente del equipo va a ser Parminol, nuestra degolladora de nivel 4. Una degolladora fuerte, una degolladora que siempre ha estado ahí. Siempre ha ayudado por el equipo y ahora tiene el ranco de teniente. Tenemos al capitán Lózar y a la teniente Parminol. Así que Parminol, nueva jefe de escuadrón. Vale. Vamos a mirar el mapa. Vamos a mirar el mapa y vemos que estamos en esta posición ahora mismo, ¿vale? Vamos hacia esta misión. Vamos a ello, va. Que hace muchos días que arrastramos esto. Vamos a ello. Yo creo que es hacia abajo. Creo. Creo que es hacia aquí abajo. Y tiene que haber una torre por ahí. Mira, se están enfrentando ahí. Los podríamos ayudar, ¿eh? Se están enfrentando ahí un grupo de animales salvajes. Unos comerciantes. Vamos a ayudarles. Ah, ya han podido con él. Pues nada. F. Por ahí vienen más comerciantes. Menuda carreta de comerciantes, tú. Tenemos metal por aquí. Hay un poco de niebla, ¿eh? Hoy. Está un poco... Hay un poco de niebla. A ver si se aclara un poquito más el día. Mira, mira. Ya ahora parece que se está aclarando. Parece que se aclara esto. Vamos a mirar otra vez el mapa. Aquí tiene que haber una misión dentro de esta granja. O algo parecido. Vamos a consultar a ver qué hay. A ver qué nos encontramos. Recordad que esto es mundo abierto, ¿eh? Que no hay... Hay un lore del juego, pero no estamos siguiendo ningún lore. Oh, mira. Una persona que está como deprimida. Es... Es una... Es un civil. Y aquí hay un guerrero de nivel 4, ¿eh? Que está lesionado. Tiene una infección. Infectada por la peste, ¿eh? Oh, la peste. Vaya. Mira, por aquí tenemos cáñamo. Lo vamos a recoger, que nos sirve para hacer cuerdas. Y no veo nada más que podamos recoger. Aquí hay un... Un cofre, pero hay que desbloquearlo, ese cofre. Y supondría robar. Y de momento no quiero robar. Vamos a hablar con la chica que está llorando. Vaya. No. Es que tiene la peste, tío. Es que tiene la puta peste. I heard what my wife told you. She's right, you know. I will eventually turn against her. Do what you must. I'd rather die than hurt her. Obtiene 3 de sangre infectada, ¿eh? Yo es que me... No, no. Es que no me da buen rollo. Imagínate que lo reclutamos y se ponen los demás enfermos o algo, ¿sabes? Y si lo ejecutamos... No sé cómo funcionará esto, ¿eh? No sé qué pasará. Imagínate que... Yo qué sé. Escojo ejecutarle y alguien se mancha de sangre y se infecta también. No sé qué hacer, ¿eh? Haced lo que tengáis que hacer. Prefiero morir antes que hacerle daño. Pues... Va a ser mi primera decisión fría, ¿eh? Del juego. Pero creo que no había otra solución. Lo siento. ¿Qué hago con el cofre? Lo abro, lo dejo ahí. Lo abro, lo dejo ahí. Si lo abro, va a decir que soy un ladrón. Paso. No quiero que me digan que soy un ladrón. Paso, lo dejo ahí. Vamos a ser... Vamos a ser honrados. Un poco raro, ¿eh? Lo de matar al tío. Un poco raro, pero es que no había otra, ¿eh? Estábamos... Estábamos jodidos. Imagínate que lo recluto y... Fuah. Y se lía, ¿sabes? Y el equipo se pone mal o lo que sea. Fuah. Es que me destroza el juego entero, ¿eh? Y... Tenemos que mirar porque por aquí tiene que haber una misión, pero parece que es aquí arriba. ¿Cómo llego aquí arriba? A la torre esta. No sé llegar a la torre. Por cierto, estoy estos días viendo que en el TikTok la gente está volviendo a ver mis vídeos de juegos así de terror y tal. Estoy alucinando. Si os queréis pasar por el TikTok, pues pasaros, que está por ahí abierto a todo el mundo. Ahí no veréis este tipo de juego. Bueno, sí que lo veréis, pero veréis resúmenes de juegos en plan hola, te presento este juego. Vale, aquí es donde hay una misión que tenemos un punto de conocimiento. Vamos a aprovecharlo. Que eso siempre viene bien. Aquí tenemos un punto de reputación. Y aquí un puntito de conocimiento y se lo vamos a dar a... a taller. Taller, taller, taller. Esto es para el descanso de la gente y yunque nos permite hacer armaduras y armas. Vamos a dárselo aquí, ¿eh? Vamos a dárselo aquí. Conjunto de río aprendiz cascos. Vamos a aprender a hacer cascos. Esto nos puede venir bien más adelante también. Vale, vamos a echar un vistazo aquí. La torre abandonada, que es donde estaban pidiendo ayuda. Vamos a ver de qué va esto. A ver, ¿quién está por aquí? Mira, este es. Claes, se llama. Es un civil. Parece un herrero, ¿no? Va vestido como un herrero. No tiene por aquí... Mira, aquí hay un poquito de cáñamo. Aquí no hay nada. La cámara se puede girar, que lo sepáis. O sea, esto hasta aquí se puede girar. Y hasta ahí también se puede incluso arriba y abajo, pero no hay más. No se puede hacer zoom ni nada de esto. Simplemente te dan como este diorama. Y aquí es donde tienes que... que darle. Por favor, desedadme. Los matones de Lachet podrían estar aquí en cualquier momento. Quieren llevarme de nuevo a Edorand. No sé ningún peligro para nadie. Me persiguen porque desertean. No os imagináis lo que hacen los artesanos como yo en Arces. El conde Lachet nos trata peor que a los esclavos. ¿Lo soltamos? Vamos a probar de soltarle con la ganzúa. Aunque soy novato, lo intentaremos. No. No. Sí. Soltado. Vale. Hablamos con él otra vez. Gracias. Trabajaré para cualquier excepto para con de Lachet. Soy un excelente artesano, ¿sabéis? Puedo hacer maravillas. Llevarme con vosotros para que vean mi futuro jefe. Puede que no tenga oro para pagaros, pero en momentos como estos imagino que pagará generosamente por un hombre de mi talento. Vale. Vamos a escoltarle. Vamos a hacerlo. Miraremos por aquí. A ver dentro de la casita porque ahora como no está él en la casita, a lo mejor hay algo que que podamos manipular o pillar o en esta torre abandonada. No parece, ¿no? Nada se resalta. Ah, mira, aquí hay un cofre. Pero no se puede pillar. Oh, qué lástima. ¿Por qué no puedo pillar este cofre? Hay un cofrecito aquí pequeñito. ¿Ves aquí? Hay un cofre. Bueno, vamos a salir. Ahora nos atacarán los malos segurísimo. Vale, ¿dónde tenemos que ir? No sé, los hombres de Lachet. ¿Quiénes son los hombres de Lachet y dónde tenemos que ir? ¿Dónde tenemos que llevar a este? A ver. ¿Dónde tengo que llevar a este tío? Esto es el mapa. Inventario, campamento. ¿Dónde tengo que llevar yo a este tío? ¿Ahora? Pero, por favor, ¿dónde tengo que llevar yo a este hombre? ¿Cómo miro las misiones? Compendio, ¿no? Aquí no se ven. Aquí tampoco, porque estos son rutas. Esto no es. ¡Ostras! ¿Cómo sé yo ahora? Aquí tampoco se ven las misiones. ¿Dónde tengo que llevar yo a este hombre? A ver, aquí. ¡Ah, aquí está! Aquí está. El hombre encadenado, tal. Vale. Habla con alguien o mira por la zona para averiguar más. La cárcel de no sé qué. Condenado a muerte. Advierte a los amigos de Condenado a Muerte. No, no, no. Martillo de alquiler. Encuentro a un herrero. Tráelo aquí. ¡Ah! A Stromkamp. ¡Eh! A ver si este vale. ¿Estos son los hombres de Lathard? No me jodas, ¿eh? No me jodas. Y ahí vienen más. ¿Pero por dónde salgo yo ahora? De aquí. ¿Cómo salgo de aquí yo ahora? No puedo bajar por ahí. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Me voy a tener que pegar. No me jodas. ¿Y por aquí detrás? Me han visto. A por ellos. Me han visto. No, vamos a luchar. Legionarios 2 de nivel 3, ¿eh? Fua. Zapador y duelista. Ay, ya, 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 ya. Ay, ya, 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 ya. Vamos a tener que espabilarnos, ¿eh? Voy a llevar el herrero al... A Stromcap o como se llame. Vale. Vamos a empezar con nuestro jefe. Con Lathard. Vamos a ver. ¿Qué somos capaces de hacer con este? 16, 48, 33, 40, ¿eh? 31, 36. A ver, tampoco son muy fuertes, ¿eh? Pero bueno. Pero habrá que... Habrá que darse de hostias con ellos. Vamos a por el jefe si llegamos. No llego. Que va. Pues a por el escudero. Todos los habilidades combatiendo. Ganan contraataque. Aumenta nada. Duelo de guerreras. Cada vez que los unidos luchan en combate. Estos son perks. Pues directamente abracios de la justicia. Vamos a intentar desmontar un poco la armadura de este tío. Es que no le hago nada de daño, ¿eh? No le he hecho nada de daño. Ay, Dios mío. Nos van a dar la del pulpo. Lo tengo clarísimo. Ojo. Ojo. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Bueno, voy a pillar aquí a hacker. Y lo voy a llevar aquí con... A ver si llega. Uf, muy cortito se queda, ¿eh? Pero bueno, puedo tirar de... De la carrera. ¿Este es un zapador? ¿Este es arquero? Sí. Tengo que ir a por el arquero. O me va a joder la vida. Vamos a tirar primero de habilidad. Y ahora de golpe. Vale. Mejor. Pasamos turno. Le toca al zapador, que le da un golpe. Y listo. Se acabó. Vale. Nuestro colega. Este nos tiene que ayudar con el guerrero este. Porque es que si no... No le voy a bajar nunca la armadura. No le hago nada. Vale. Vamos ya con... Parminon. Nuestra... Nuestra teniente. Vale. Ahí estamos. Le damos. Y encima aplicamos veneno. ¿O no? No. Pues voy a darle con la antorcha, ¿eh? También. A ver si le hago daño al fuego. Oh. Hemorragia. Me he hecho daño. Vaya. Aguanta ahí. Le toca al jefe que vendrá por Mar. Parminon. Hostia, vaya... ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? No me jodas, ¿eh? Parminon. Está muerta Parminon. Está muerta Parminon. Está muertísima Parminon. Oh, Dios mío. Me han matado a Parminon. Parminon está muertísima. Maldita misión. Que me matan a Parminon. Que me matan a Parminon. Ahí va. Hostia. Que madura encima Parminon. No me jodas, tío. No, no. ¿Este le puedo explicar las vendas? ¿Por qué no? Porque no tengo claro. Ahora sí. Vale, al menos aguantará un golpe más. Algo es algo. Pero, ¿qué ha sido eso del jefe, tío? ¿Qué ha sido eso del jefe, tío? Bueno, este nos da un golpe de mierda. A ver, Parminon. Te tienes que ir de aquí, pero cagando leches. Yo quiero que aguante Parminon. No quiero que la maten. También podría haber dado un golpe y irme, ¿no? Pero bueno. No quiero que la maten. Y no sé si lo va a perseguir o qué. Fuá. Ahora por el jefe. Madre de Dios bendito. Este nos va a machacar a este cabrón, eh. Esto va a ser increíble. La paliza que nos va a pegar este tío va a ser increíble. La paliza que nos va a clavar este tío va a ser increíble. A este lo voy a mover aquí. No vaya a ser que el otro venga por él. A ver, tú. Tengo que matar a este. Hay que potenciar un poco el equipo. Y ahora este. Si lo puedo traer aquí. Y lo puedo mover aquí para que no le rodeen. Quizá. Se encarre contra este. Uf. Y este también pegaba fuerte el cabrón. Mira, mira, mira. Fíjate. Tío, se pasea como le da la gana. El tío este. A ver, llegar no llegaré. Con nuestro escudero. Pero puedo... Puedo avanzar un poquito. Puedo avanzar un poquito ahí. Uf. Qué mal todo. Hola. Hola. Vaya hechazo tú. Y ahora quemadura también a Hackert. Ostras. Quemadura a Hackert ahora. Ostras. Ostras. Diosito bendito. Diosito bendito que voy a morir. Laceración. Vale. Vale. Bien, espadachina ahí. Aguanta. Aguanta, Leo. Uh. Golpetazo. Bueno. Le ha pegado quien tenía que pegarle. Eso es bueno. Eh, no. No, 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 no. Nuestro hombre. Pero claro, no tiene... No tenemos... No tenemos puntos para hacerlo. Ahora ganará un punto o no. No. Hemos bajado a uno, pero no tenemos puntos para darle. Me lo tengo que llevar aquí. No vaya a ser que nos peguen. Uf. Está hecho polvo, eh. Este le pega a los dos. No les va a hacer casi nada. Pero aplicará veneno. Que siempre viene bien. Y les voy a meter fuego también. Meto nada de doble ahí. Y ahora... Lo voy a meter aquí. Entre medias. Por si acaso. Veo que a lo mejor puedo mover a nuestro escudero, eh. Él aguanta un poquito más el daño. A ver si lo puedo llevar aquí. Sí. Pero toca con esto, creo. Bueno, me da igual. Vamos a pegar al boss. Que es el que nos puede joder más. A ver si se pegan con él. Sí, se pegan. Y me lo mata. Y me lo mata. Pero qué es esto, tío. Pero qué es esto, tío. ¿Cómo le puede matar? Pero qué es esto, tío. Qué clase de personaje es este, tío. Mira, ahí está el espadachín otra vez. Uf. Está jodido, eh. Está jodidillo, eh. No está muy bien la cosa. Lo que pasa es que este, claro, te cruza así. De golpe. Buen golpe ahí. Buen, buen golpe. Claro, si le meto la burla me quedo sin un punto. Y a lo mejor lo necesito. ¡Oh, Dios! Nuestro escudero murió. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Y este por qué no se puede curar? No puedes usar la habilidad en el compañero que se está muriendo. ¡Hostias! Van a morir todos, eh. Van a morir todos. ¡Ostras! No me jodas, tío. No me jodas, tío. No me jodas, tío. No me jodas, tío. A ver, he matado su líder ahora. Hostia, al menos que aguante Parminon, ¿sabes? Bueno, Lozar, perdón. Al menos que aguante Lozar, tío. Oh, dos de veneno, mierda. Porque he pisado el veneno. Es que eso es un normal. Aguantad ahí, por favor. No se mueran. No te mueras, bro. Vale. ¡Vamos! Se me ha perdido el escudero, tío. Y están todos a punto de muerte. Alguien más ha... ¡Wow! No puedo curar a nadie. No tiene suficientes medicinas. Saquear todo. ¡Wow! Me he llevado cositas, eh. Pero... ¡Wow! Está hecho polvo todo el mundo, eh. Ahora como llego sin pegarme con nadie, esto va a ser imposible. Esto va a ser imposible sin pegarme con nadie. Llegar al pueblo. Porque van a venir de 10 en 10. Es que lo tengo clarísimo que van a venir de 10 en 10. Y aquí hay animales. Tengo que cruzar esto. Como sea. Tan rápido como sea posible. Están cansados, lo sé. Pero hay que... Hay que llegar primero al poblado. Lo sé, lo sé. Bueno, a lo mejor si paramos por aquí. Vamos a parar por aquí. ¡Uf! ¡Qué chunga está la cosa, tío! ¡Qué chunga está la cosa, tío! Están todos heridos, todos mal. Hay un boticario, pero... No sé, aquí... No creo que pueda hacer nada. Cofre de campamento. Claro, aquí no se puede hacer. Aquí no se puede hacer medicina. La medicina se hace en... En el laboratorio del boticario. Está la cosa... Está la cosa magra, eh. Está la cosa magra, eh. Está la cosa magra. Se ha muerto nuestro cocinero. Que era el escudero. Está la cosita magra, magra, eh. Además, hombre, es que no tengo ni comida, tú. No tengo ni comida, tú. ¡Uf! Por los pelos. Está la cosa magra, eh. Tenemos que avanzar. No duraré mucho a este ritmo. Me duelen las costillas y todavía no puedo ver con claridad. Deja el grupo en silencio incómodo. Exija un aumento por el... Aumento del riesgo. No, total, son... Son diez monedas, tío. No es mucho. No es mucho. Hay que correr, eh. Hay que correr como si no hubiera un mañana, eh. Hay que correr como si no hubiera un mañana. Esos en principio no deberían atacarme. No deberían. No deberían. No lo hacen. Vamos, corre, corre. ¡Oh, oh! Eso sí. Eso sí. Esto es... Hostia, esto es todavía más y ya me han visto. ¡Ah! Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. No quiero morir. No quiero morir. No quiero morir. No quiero morir. Es que si no me van a matar, eh. Es que si no me van a matar, eh. Es que si no me van a matar, eh. Es que si no me van a matar. Soy un cobarde, tío. Soy un cobarde, tío. Hay un muerto ahí, eh, por cierto. Soy un cobarde, tío. Pero es que era eso o morir, eh. Era eso o morir. Era eso o morir, tú. Estoy avergonzado de mi decisión. Os lo digo en serio. Pero es que, claro, es que... Es que eso o se acaba la serie aquí, eh. Eso o se acaba la serie aquí. Por manco. Vamos a cobrar a la taberna. Vamos a cobrar a la taberna. Vamos a revisar a ver si hay alguna misión más, en plan fácil. Mira, por aquí hay una. Aquí hay otra fácil. Y estas dos ya son intermedias y allí ya no me atrevo. Normalmente son bastante complicadas. Hay que curar al equipo, por cierto. Vamos a poner el campamento. Vamos a poner el campamento. Hay que curar al equipo. ¿Cómo se le daba la medicina? Tratar una visión. Es que la mayoría son laceraciones, ¿no? Este es un moratón. Y este, laceración también. Vale. Tenemos ahí para subir de nivel a hacker. Hostia, también impresionante como hemos acabado con el otro equipo. De repente Parminon ha pillado las riendas de la batalla y se ha convertido en una asesina que se ha cargado a todo Dios. Ha sido muy bestia, eh. Me ha gustado, me ha gustado Parminon ahí, eh. Vamos a pagar a la gente. Hay que pagar el sueldo. Lo que no tenemos es comidas. Y se van a poner nerviosos. Vamos primero a comprar algo de comer. O que coman aquí. Aquí se puede comer, creo. Aquí se puede descansar y comer. Perfecto. Sí, ya tenemos algo más. Se ha apagado todo. Aquí hay una receta de choque cultural. Hay tortita de manzana. A ver, la receta de la tortita de manzana. Bueno, de momento esto, nada. El informante no lo quiero. Vamos a ver qué tienen estos. Tenemos un arquero por aquí. De nivel 3. No está mal, un arquero de nivel 3. Y tenemos un guerrero de nivel 3. A lo mejor esta nos puede servir. Se llama Amanna. Tenemos que subirle puntos de habilidad. Vamos a hablar con ella. A ver si se quiere unir a nuestra tropa. Y por aquí tenemos a un guerrillero. El guerrillero son los de la espadita. Vale, pues nos vamos a quedar con nuestra escudera. Vamos a intentar quedarnos con ella. A ver si se quiere venir. A ver si se anima. Vale. Vale, perfecto. Vamos a subirle los niveles y le pondremos los ropajes. Queremos un centinela con armaduras pesadas. Queremos algo de intermedio. O queremos una berserker. Yo creo que un centinela. Para que nos aguante el daño. Vamos a ponerle... Vamos a ponerle desviación. También. Y vamos a hacerle que la constitución sea la base de su vida. Y la fuerza a lo mejor también. Golpe crítico. Fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad daba... Se usa para aumentar la moral de la tropa en el combate. También aumente el golpe crítico. Ah, fuerza. Vamos a tener que mirar. A ver si podemos ponerle... Algo nuevo por ahí. Gladius de legionario. Le hará más... Más fuerte. Y le da... Le da una... Una habilidad. Mira el pilondo oficial. Esto es lo que nos estaba pegando antes. Habilidad de rafada de golpes. A ver si nos vamos a hacer ahora a los enemigos del tirón. Vamos a darle esto. Que creo que lo puede llevar. ¿O no? Ah, no puede. Ah, no puede. No puede. No puede. Y esto sí que puede. Pero ¿por qué es tan rojo? Porque hay que repararlo. Vale. Hay que repararlo. Ok. Esto tampoco lo puedo equipar. Y el pilume este tampoco. Vale. Sigue saliendo como que tiene algo roto. Todo, todo. Listo. Vale. Vamos a ver. Por aquí. Tenemos a nuestra pícara. Que no puede llevar nada de esto. Tampoco me interesa que lleve nada de esto. Pero sí puedo llevar el gorro que tengo por aquí. Tengo un casco. Que no se lo había asignado hasta ahora. Ojalá pueda llevar el pilum. Tampoco puede llevar el pilum. Nadie puede llevar el pilum. No me jodas. ¿Eh? No. No puede llevar el pilum nadie. Este lo que puede llevar es este de aquí. En la espada esta. Este sí que la puede llevar. Y gana un poquito más de daño creo. Sí. Un poquito más de daño. Pero a mí me interesa que alguien lleve el pilum. Nadie puede llevar el pilum tú. Supongo que será alguien que esté besado en dar golpes de lanza. Tendremos que buscar a alguien que pueda ser un lancero. Vamos a ir al herrero. Ahí. La herrería. Y vamos nosotros a meternos al fuego. A la forja. Mira. Tenemos ahí al capitán Lózar que es aprendiz de herrero. Confirmamos. Y. Ostras. Nos falta mineral de hierro para hacer algunas cosas. Pero bueno. Tenemos por ahí por ejemplo. Targue. Harapos. Chaquetas. Sombreros. Empezamos a tener sombreros. Cuatro. Y da habilidad de celeridad. Cascos intermedios y cascos pesados. Esto nos interesa. Casco pesado. Esto tenemos que hacer dos. Uno. Tenemos que darle aquí las piedras. No sé si. Perfecto. Y tenemos que hacer otro. Otro más. No sé si tengo suficiente. Creo que a lo mejor no. Cascos. No. No tengo más. Terminé el mineral. Bueno. Podemos hacer un sombrero para nuestro arquero. No sé si este sirve también para nuestros. Para nuestros. Pícaros. O asesinos. A lo mejor sí. Vale. Perfecto. Y ahí está nuestro sombrero. Genial. Vale. Hay cuchillos arrojadizos y tal. Que esto nos da igual. Vamos primero a mirar. Que no vaya a ser que tenga el. Disponibilidad de mineral. Ah no. ¿Sabes cómo podemos sacar mineral? Desmantelando cosas. Desmantelando cositas. Se consigue mineral. Desmantelando cositas. Pero ¿cómo se desmantelaban? A ver si me acuerdo. ¿Está por aquí lo de desmantelar? No. Y así tampoco, ¿no? A lo mejor se hacía esto para desmantelarlo. Lo tenía que hacer o. Que hacerlo en. A lo mejor tenía que hacerlo en la otra. Donde. Cuando haces la campanita esta. A ver. Mesa de estrategias. A ver si es aquí. Desmantelar. Mira. Sí. Vamos a desmantelar las espadas. Esto. El pilum no, ¿no? El pilum no, ¿eh? Esto. Y esto. Mira. Hemos sacado algo de mineral de hierro. Y algo de. De laser. De. De cuero. Y hay algunos puntos aquí. Que a lo mejor podemos gastar. Vamos a ver. Vamos a dar un puntito aquí. Y por aquí hay otro puntito. Para gastar. En. Cositas. ¿Por qué no sale medicina aquí? Mesa de goticario. No sale. A lo mejor será por esto. Por los aceites. Mira. Aceite de fuerza. Aceite de afilar. ¿Qué es aceite de afilar? Este aceite corrosivo. Cuando se aplica como es debido. Afila las partes más estratégicas de un arma. Oh. Esto está guay, ¿eh? Esto está chulo. ¿Y esto por qué? ¿Por qué sigue saliendo así? ¿Ves? Mesa de goticario. Sale. ¿Lo ves? ¿Por qué? Pues no lo sé. ¿Será que hay alguna cosita aquí que se pueda desbloquear? ¿Algún rollo de esto así? ¿O que se pueda hacer? No lo sé. No sé por qué aparece. A lo mejor son por estas recetas nuevas. A saber. Vale. Vamos a seguir ahí. En la herrería. A ver si podemos fabricar un casquito más o algo. Estaría guay poder hacerle un casco más a... Para nuestra escudera. Un poquito más de armadura. Claro, ahora que lo pienso hemos dejado a un muerto ahí. Por ahí pudriéndose. Deberíamos de ir a buscarle. Y enterrarle. Aquí los muertos se entierran. ¿Dónde está nuestro muerto? Ah, está aquí. Mira, el cuerpo de Godran. Está aquí. Vale. No sé si esta es la partida que hice yo anteriormente y la traje aquí. A lo mejor todavía están ahí los muertos para enterrarles. Vamos a poner el casco a él. De momento. Casquito por ahí. ¡Guau! ¡Qué pinta, chaval! ¡Cómo mola! Casquito por aquí. Esta también tiene un casquito hecho. Casquito por ahí. ¡Cómo mola! Y a ver. El sombrero. Sombrero. Un clásico muy popular entre los mercenarios. Tiene cierta predilección de su primer sombrero. Vale. Vamos a ver. ¿Qué cambio le pone a Parmino en este sombrero? Más cinco de armadura. Habilidad de aceleridad. Uno. Ah, pero ese casco que lleva ahora estricnina de asesino. Estricnina de asesino. ¿Eso qué lo pone? Lo pone el sombrero. Claro, nos interesa eso, eh. Pues este sombrero se lo pondré a Damran. Porque no tiene sombrero. Él hace un... Me da bastante igual que Zeul tenga sombrero o no tenga. Me da lo mismo. Se lo voy a poner a él. En plan, no sé. Celeridad uno. Pues venga. Pues vale. Para adentro. Vale. Vamos a enterrar a Godran. Vamos a hacer la ceremonia. No sé si siguen ahí. Yo por aquí enterré... Mira, sí, ahí están. Mi jabalí. Mi jabalí y a Zeubin. Los enterré ahí. ¡Eh! ¡Malos! ¡Oh! Vamos a luchar. ¡Guerra, guerra! ¡A pelearse! Vamos. A ver. Parmino. Nuestra super mega asesina. Que da vueltitas y pega a todo Dios. Si la puedo poner aquí, yo creo que puedo pegar a los dos. Podemos utilizar incluso alguna habilidad, eh. ¡Bomba! Los dos. Con veneno. Incluso, si me acerco un poquito al arquero, este, me puedo pegar ahí con la habilidad de ira. Y ahí me quedo. Voy a mover ahora a Lothar, nuestro capitán. Lo voy a llevar aquí contra este. Contra un asesino. Protector 1. Esta unidad consigue un 2% de guardia extra por cada refuerzo fortalecido aplicado a su armadura. Toma ya. Ovación. Gastamos puntitos ahí a saco. Y le pegamos. Bien, bien, bien pegado ahí. Ya ves. Siguiente. Arquero. Nos dispara nuestro capitán. No había ninguna duda. Uf. Mal de armadura, ¿no? ¿Están pegando más o me lo parece a mí? C1 no. Voy a llevar ahí a Hackett. Que también mete buenas leñas. Hackett. Y lo voy a traer aquí. Hackett también enchufa bien, ¿eh? Hackett enchufa bien, ¿eh? Ahí va el otro arquero. Ah, no. El asesino. Bueno. Buen golpe, ¿eh? Uf. Piedad de daño no está mal, ¿eh? Vale, vamos a por Damral. Eh, tenemos la habilidad de mantener la posición ahora. Inflique 10-12 daño al objetivo y lo hace retroceder un metro. ¿Un metro pone? Un metro, sí. Vale, vamos a por este. Lo que tendría que ponerlo por aquí, creo. Ah, no. Claro, ahora da igual. Ahora da igual. Solo le daré el golpe y ya está. Claro, antes hacía el golpe ese así como de... De lado y pegaba todo lo que tenía alrededor. Ahora ya no. Vale, ahora le toca a su arquero. Perfecto. ¡Uh! Se le ha devuelto. Toma ya. Parminum se le ha devuelto y la ha matado. Vamos con nuestra escudera. Contra... Contra este. Que es arquero y le va a pegar menos. Y esta es novata. Protección. Nos la aplicamos. Y le pegamos con la hecha. Buen golpetazo. También tenemos burlarse. Le va a hacer menos daño. Perfecto. Vamos. Next. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Ahora sí que le toca a nuestro arquero. Voy a acercarlo lo máximo posible aquí. Y no sé si disparar a este o a esta. No sé si voy a llegar bien. A ver, si termino antes con esta... Yo creo que el capitán lo va a matar directamente. Voy a disparar a este de aquí. Que todavía no le han dado. Vale. Le toca a alguien. ¡Oh! Golpetazo a los dos. Por tontos. Por meterse en medio. Vale. Vamos con nuestro capitán. Revientale, capitán. Revientale. Vale. Le faltaba un golpe. No se lo va a dar. Vale. No pasa nada. Tenemos otro punto de movimiento. Nuestra asesina. Profesional. Ah, no le da a los dos, eh. Porque no está en posición. No está en posición para darle a los dos. Está como en tierra de nadie. Ahora sí. A los dos. Y a este le va a poner doble combo. Por flipado. Siguiente. Nuestra escudera. Por aquí. Golpetazo. Casi lo mata, eh. Le ha dejado a nada. Golpe de asesino. Aplica veneno. Y muere por el veneno. Bien, bien. Se animan, eh. Se animan. Asesino. Golpetazo de la leche. Nuestro nuevo espadachín. Con nueva espada. Golpetazo de Damran. Bien. Y no les dejo escapar. Van a morir todos. Van a morir todos. De aquí no se escapa ni Dios. Eso les pasa por haberme atacado. Vamos a intentar a ver si puedo matarle con el arquero. Genial. Así gana un puntito el arquero también. De experiencia. Bien, bien. Reparamos todo. No tenemos nadie moribundo. Mira. Puntito para el arquero. Lo que os decía. Saqueamos todo esto. Que nos puede venir bien. Genial. Le vamos a dar el puntito al arquero. A ver. ¿Dónde aplica? Ah, mira. Hay mejora, eh. Maestro de bestias. Todos los animales aliados próximos al objetivo. Lo atacan con un ataque de oportunidad. Apunta a una zona específica. Realiza un ataque de oportunidad. Contra los tres primeros enemigos que cruzan la zona. O inflige siete, diez de daño. El objetivo lo hace retroceder dos metros. Y aplica ralentización con una ronda. Esto puedes llevar casco ligero y armadura ligera. Casco ligero, armadura ligera. Casco ligero, armadura ligera. Todo igual. Pues mira. Yo creo que. Como tenemos todavía un espacio. Lo voy a hacer maestro de las bestias. Quiero tener una bestia en mi equipo. Lo tengo clarísimo. Me gustó un montón cuando tenía el jabalí. Así que quiero. Una bestia en mi equipo. Vale. Le voy a dar. Eh. Destreza. Para aumentar un poquito el daño de ataque con el arco. Y ahora tenemos que ir repasando. A ver a quién le podemos enchufar esta armadura. Yo creo que. A ella. No. Le baja la guardia nueve. No. Porque esta es la armadura que llevaba nuestro compañero. Eh. Escudero. Eh. Godran. Esto es lo que llevaba Godran. A ver azul. A azul le viene bien. Pues venga. Por él. Aunque esta se podía mejorar. Pero bueno. Da igual. Vale. Perfecto. Pues ahora sí creo que me van a dejar enterrar a mi compañero. ¿No? Al compañero. A ver. Si nos dejan enterrarle. Aquí al ladito del jabalises. Lo pondremos un poquito más lejos. Porque el otro está un poquito más lejos. No puedo hacer zoom. No. Se queda aquí. Un epifá... Un epitafio para Godran. Señor. Señor. Este es el título de un libro. No sabemos por qué. Ah, y el por qué. Siempre pasa lo mismo. Por qué de por qué. O por qué de pregunta. O por qué. Siempre ocurre lo mismo con el por qué. Voy a mirarlo. Voy a mirarlo. A ver. Vale. Lo estaba haciendo mal. Lo estaba haciendo mal. Lo estaba haciendo mal. Señor. Coma. No. Este libro es la hostia. Si lo podéis alguna vez... Si lo podéis alguna vez encontrar... Es la hostia. Es en el libro de los prememes. No te preguntamos por qué te la has llevado. En este caso te lo has... Llevado. Te damos las gracias. Ahí está el entierro. Junto al jabalise. Y junto a Zeurbin. Nuestro primer arquero. Y ahí está nuestro escudero. Señor. No te preguntamos por qué te la has llevado. Te damos las gracias. Es un libro de la hostia este libro. Si alguna vez tenéis la... La opción de poder comprarlo. Espero que se haya visto algo de imagen durante todo este rato. O si os ha cerrado la imagen todo el rato. Ay, Dios mío. Qué calvario. Bueno. Ahí está, eh. Ahí está. Zeurbin. Nuestro arquero. Jabalí. El primer jabalises. Y... Godran. Señor. No te preguntamos por qué te la has llevado. Te damos las gracias. ¿Cómo? 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 Yo. Os doy las gracias. A todos y a cada uno de vosotros. Vosotras. Vosotres. Y emplazaros a un siguiente vídeo muy pronto. De Wortels. Que está súper mega interesante. Hoy las hemos pasado cánutas. Hemos perdido a un compañero. No volverá a ocurrir. Muchas gracias por estar ahí. Suscríbanse. Denle a la campanita. Esto va para adelante. Cuídense. Cuídense. Gracias por ver el video